Las impresionantes imágenes de Marruecos tras terremoto que ha dejado miles de fallecidos. Este viernes, un sismo de magnitud 6.8 sacudió a Marruecos a las 11 y 11 pm hora local. El número de muertos ha aumentado a más de 2.000 y hay más de 2.000 personas entre los lesionados a causa del potente terremoto. El alto número de víctimas mortales lo convierte en el sismo más mortífero que ha afectado al país del norte de África en décadas. Según los informes, los equipos de rescate están luchando para llegar a las zonas más afectadas, incluso con las carreteras bloqueadas por los escombros. El epicentro del sismo fue en las montañas del Alto Atlas a más de 70 kilómetros, 45 millas, de Marrakech, una popular ciudad turística de unos 840.000 habitantes. Un suceso así no se veía desde hace más de 100 años. Por eso, la falta de familiaridad y preparación con este tipo de acontecimientos causó daños, algunos irreparables. Dale like y activa las notificaciones para enterarte de todo.